¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit de la comunidad Dieta Flexible con tu servidor y tu coach Pepe Lesperes en el 104.1 de tu FM en vivo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la dieta flexible analizada, desmintiendo mitos sobre esta dieta. Muchísimas personas piensan que al ser dieta flexible puedes comer lo que sea, que en cierta forma sí, pero al final de cuentas te voy a hablar de ciertas cosas que debe de cumplir la dieta para que busque obviamente y tenga un efecto metabólico positivo en tu salud, en tu cuerpo y evidentemente se note. Vamos a más música y regresamos. Estás en el 104.1 de tu FM en Exa. Ponte Exa, vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit, 104.1 de tu FM en vivo con tu servidor y tu coach de nutrición Pepe Lesperes, José Luis Pérez, tu servidor y la comunidad Dieta Flexible donde tenemos constantemente temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. El día de hoy vamos a hablar sobre la dieta flexible analizada, desmitiendo mitos sobre este régimen alimenticio. Es una dieta que en lo particular es la que en Pocket Coach Nutrition y en la comunidad Dieta Flexible, pues por eso obviamente la estamos constantemente promocionando porque es la dieta más fácil de hacer, la dieta en la que más adherencia o las personas más se apegan al régimen porque al ser flexible, puedes obviamente comer absolutamente todo siempre y cuando se ajuste a tus macronutrientes, que es lo que te voy a explicar de qué se trata y evidentemente qué debe de cumplir para que los efectos de esta dieta sean obviamente más rápidos, más positivos, sin hablar obviamente de efectos milagros, porque al final de cuentas cualquier régimen de alimentación tiene que ser buscando obviamente la alimentación junto con el ejercicio, junto con el descanso, junto con buenos hábitos, que mejoren tu salud. El físico espectacular simplemente va a ser el efecto secundario de que tu salud y tu cuerpo estén mejorando. ¿Sale? Vamos a explicarlo un poquito a fondo. Explicar la dieta flexible. Para hacer dieta flexible es complicadísimo hacerla sin la ayuda de una aplicación. Hay muchísimas aplicaciones en el mercado. Evidentemente la que nosotros promocionamos es la de Pocket Coach Nutrition. ¿Por qué? Porque esta aplicación que descargas en iPhone, en Android, tienes un coach de nutrición que te ayuda a aprender a usar la aplicación, a entender obviamente los valores de lo que estás comiendo, a entender obviamente el programa como tal, a programarte tu nivel calórico, tu nivel de macronutrientes y a revisar que lo que estás haciendo semana a semana, pesaje a pesaje tenga éxito. En las demás aplicaciones que existen en el mercado no hay ese sistema de ayudas. Entonces, hágalo usted mismo. Está MyFitnessPal, está FatSecret, está Yasio, está Giglio, está... Hay varias aplicaciones en el mercado que obviamente funcionan, aunque tienen algunas desventajas en comparación con Pocket Coach, que hablaré un poquito más adelante sobre esto. Pero el tema de la dieta flexible es que se necesita una aplicación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tú estás seleccionando los ingredientes, ya sea salmón, atún, bistec, arrachera, carne molida. Tú estás seleccionando eso de proteína, estás seleccionando de grasas, aguacate, almendras, queso, queso gruyere, queso manchego, queso parmesano. También a lo mejor estás seleccionando carbohidratos de tortilla de maíz, bolillo, birote salado si eres de Guadalajara, por ponerte un ejemplo. En fin, tú seleccionas los ingredientes y el nutrólogo no está contigo. Al ser flexible, si yo desayuno hoy, no tenía planeado desayunar chilaquiles, pero desayuno chilaquiles, evidentemente, si le puse más huevos, si le puse más jamón, si le puse más crema, los valores nutricionales, pues al ser mayor la cantidad de alguno de los ingredientes, los valores de mi objetivo se mueven. Y esto, un nutrólogo sin ayuda de una aplicación donde tú estés llevando ese control, es totalmente imposible de hacer, porque hay sistemas muy parecidos. Hay sistemas, por ejemplo, que les llaman de equivalencias, que te dan unas listas de equivalencias, pero pues imagínate estar cargando con unas listas para saber equivalencias, y andando llevando, o tener que usar un Excel para poder planar tu alimentación, pues eso evidentemente es obsoleto, ya con las ayudas de las aplicaciones, teniéndolo en tu celular. Y en vez de preocuparte por carbohidratos, grasas, proteínas y calorías, te preocupas por cuántas tortillas, cuánta arrachera, cuánto aguacate, cuánto queso, cuánta pizza, cuánta hamburguesa, te debe de ajustar en el objetivo, si voy a las palomitas del cine, cuántas me comeré para dejarme un tipo de nivel valórico en la cena. Todo eso se logra con la aplicación. Entonces, para poder hacer dieta flexible, evidentemente se requiere una aplicación de control de macronutrientes, ¿sale? La gran ventaja de la dieta flexible, la gran ventaja, en comparación a los otros tipos de dietas, es que tú seleccionas tu propia dieta, tu propio menú, tú generas tu menú. En mi caso, un servidor que tengo practicando dieta flexible ya más de ocho años, pues evidentemente por eso me considero un experto en el tema, yo dependiendo de lo que tengo, ganas de desayunar, pum, capturo, balanceo, o sea, capturo, más o menos mido, pongo en mi aplicación. Tengo ganas de comer algo, pues hoy a lo mejor me tocaba, o yo tenía ganas de consumir, este, no sé, pecho gasada con arroz. Resulta que por las circunstancias de la vida no pude ir a ese lugar, donde pensaba comer, no pude ir a casa por mi trabajo. Pues me encontré en la calle, pues con unas tortas cubanas, o me encontré en la calle con unos tacos, me encontré en la calle con una carne en su jugo. Pero la gran ventaja es que como yo genero mi propio menú, quito lo que estaba planeado, añado este nuevo lo que ya comí por las circunstancias de la vida que estoy en la calle, y entonces la cena tendría que volverla a ajustar. Tal vez ya no debo de cenar porque con la comida cumplí mi nivel calórico. Tal vez me toca mucha cena, tal vez me toca cenar puros carbohidratos, pura grasa. Por eso se requiere la aplicación, porque como yo estoy cambiando constantemente según lo que me va, lo que yo estoy comiendo, que al final de cuentas hay que planearlo, hay que capturar antes, porque pues qué caso tiene que, oye, pues fíjate que me jambé seis tacos de rachera, híjole, ya que los capturé, ¿qué crees? Que ya me pasé de proteína y de carbohidratos. Si yo lo hubiera capturado previamente, ¿qué crees? No necesito seis, necesito tres o cuatro para dejarme cenar un poquito o algo de ingredientes, o sea, tener una cena, como bien se le dice. Entonces, por eso es importante ir aprendiendo primero con la aplicación y capturando eso con un nivel de equivalencia, es con un Excel, pues ocuparás una computadora, traer las hojas, andar haciendo cálculos. Por eso las personas cuando hablan de que no, contabilizar calorías, carbohidratos, razas, híjole, eso es muy complicado, eso no es para cualquiera, eso este, pues no es lo más óptimo, te genera conflicto emocional con la comida. No, no tanto. Realmente si usas una aplicación y hay quien te enseñe, como es el caso de nosotros en Pocket Cold Nutrition, que te enseñe cómo relacionarte con la comida y cómo aprender a planear y obviamente que con la práctica te vuelvas una experta, un experto en qué es lo que debes de comer en base a lo que desayunaste, comiste y cenaste, pues la dieta flexible va a tener un éxito. Esa es la verdad ventaja, que tú generas tu menú. No que es el nutriólogo normal que también te da una lista de consumir, te desayunas, comes y cenas esto y qué tal que me pusiste de comida salmón con arroz blanco, cocido y brócoli. Y por mi chamba, porque me mandaron de viaje o porque estoy en la calle y me gana un poquito el hambre por la hora, ya son las 4 de la tarde, tengo mucha hambre, pues no puedo comer eso. Y es el martes, no, pues ¿sabes qué? Pues lo que cayó, pues cayeron, no sé, una hamburguesa. No, pues ya rompí con la hamburguesa, pues ya que sé lo que caiga. Y aparte es martes, luego el miércoles, pues ya no la hice ayer. Y el jueves, pues no, pues no la hice ni ayer ni antier, pues ya nos vemos la siguiente semana y ¿qué crees? Por eso las dietas de nutriólogo convencional que son estrictas o los programas de nutrición paleo, keto, que son estrictos, es muy complicado de seguir porque al final de cuentas si en algún momento te sales del programa que tienes o que te pusieron, ¿cómo modificar? ¿Qué hago después de que consumí esto? Con una aplicación, inclusive si voy a una boda y pues yo no sé qué van a dar de comer, no puedo planear, pues en base a lo que comí, pum, pum, capturo y oye, ¿tengo que cenar o ya no tengo que cenar? No, pues ya con la comida me pasé, pues ya hacemos ayuno y al día siguiente. No, aún le voy a cenar y ¿qué crees? Por lo que dieron, pues tengo que cenar por la proteína, pues agarrar una lata de atún por ponerte un ejemplo. O sea, por eso la dieta flexible es tan bondadosa y por eso se requiere una aplicación y por eso tú tienes que aprender a generar tu propio menú. Esa es la bondad de la dieta flexible. Esos tipos de sistemas monótonos que está probadísimo, que no funcionan y si tú me estás escuchando, digo constantemente que también tengo comentarios de personas que se dedican obviamente a la nutrición y me ven como un enemigo. Realmente no es que me vean así. Realmente yo fui un usuario, yo fui el Mil Dietas, yo precisamente yo fui con muchas personas en cuestión de nutrición y nunca encontré la manera de hacer algo que pudiera yo adherirme al programa porque al final de cuentas por mi ritmo de vida, por lo social que soy también, pues si de repente como algo fuera por mi chamba, por lo social, por lo que quieras y me sucede martes, el miércoles, pues ya, se fue la semana. Híjole, se fue la siguiente semana, pues se fue todo el mes y de repente pues cuando yo empecé con una motivación en enero buscando un nutriólogo, ya estoy en julio, en agosto, pues ya me quiero esperar hasta el siguiente año porque así, por precisamente, por eso no funciona y la dieta flexible da esa bondad que si sucede que por algo cambié en un momento lo que comí, capturo, veo qué onda, hoy es como si llevaras una cuenta de banco, imagínate que tú vas a una tienda, vas a una tienda de compras y tú traes mil pesos en la, vamos a pensar en mil quinientos pesos para hablarlo como un término calórico, vamos a pensar que traigo mil quinientos pesos para gastar y resulta que en la primera tienda que visité en la plaza me gasté quinientos pesos, qué maravilla, me quedan para otras dos tiendas, mi plan era ir a tres tiendas, tres comidas, resulta que en la segunda tienda en vez de gastarme quinientos pesos me gasté ochocientos, pues entonces a la siguiente tienda pues oye, pues cuánto me queda, pues doscientos, pues nomás tengo doscientos para gastar, no puedo gastar más de lo que se supone que debo de gastar y ese control sucede con el dinero cuando vas obviamente a gastar así, cuando no hay ese control con tarjetas de crédito, pues por eso ten drogas y por eso después no hay para pagar las tarjetas, en la nutrición es algo similar, que entonces no hay control y como más y como más y engordo, por eso la dieta flexible con una aplicación, oye pues en esta tienda, en esta comida, en vez de gastarme las quinientos que me tocaban, me gasté ochocientas, ¿cuánto debo de cenar? Pues doscientas y ver de qué nutriente y entonces aprender si me falta pura proteína, pues para qué cenaría tacos, digo Choco Crispy, por ejemplo, inclusive si me faltan puros carbohidratos y nada de grasas y de proteínas, a lo mejor un cerealito, una avena, una pasta, cubriría mis macronutrientes, pero hay que saber cuánto, pues obviamente la aplicación es el que te hace el cálculo porque tú capturas con cien gramos de pasta, me paso, con ochenta, me sigo pasando, con sesenta, quedo bien, ah pues sesenta gramos de pasta cocida, por ponerte un ejemplo, ¿sale? Así es como funciona a grandes rasgos la dieta flexible, tú generas tu propio menú y obviamente vas llevando de la mano, tú mismo aprendes con tu aplicación a ir viendo de lo que como, qué me queda, qué me queda y llevar un gasto, un control de tu ingesta de nutrientes, de calorías y obviamente de ingredientes que al final de cuentas es preocuparse más que por los nutrientes es cuántas tortillas, cuánto aguacate y cuánto bistec o cuánta rachera me hace falta cenar para cumplir mis objetivos de nutrición. No te vayas, vamos a seguir hablando y desmintiendo mitos sobre la dieta flexible, qué sí es, qué no es, vamos a música, buenísima, estás en el 104.1 de tu FM en vivo en Hexa, música buenísima y regresamos con tu servidor de tu coach, Pepe Les Pérez. ¿Qué tal, qué tal, cómo estás? Estás en el 104.1 de tu FM en vivo en HexaFit con tu servidor de coach, Pepe Les Pérez y la comunidad de la flexible. Ya hablamos en la cápsula anterior a grandes rasgos qué es la dieta flexible. La dieta flexible es de que tú generes tu propio menú. No se trata, en un mito que voy a desmentir ahorita, de comer basura. A final de cuentas, la calidad importa muchísimo. La calidad de lo que tú comes siempre va a generar una mayor velocidad en los resultados a una menor velocidad. ¿Sale? Es importantísimo saber que la calidad de los ingredientes que yo pongo en mi plato obviamente causan un efecto metabólico más rápido y si están obviamente balanceados. No es lo mismo balancear mi nutrición con gancitos, con pingüinos que balancear mi nutrición con arroz integral y tal vez tortilla integral y tal vez, este, no sé, atún, por ejemplo. O sea, la calidad a final de cuentas da una mayor velocidad entonces la calidad en la dieta flexible si quieres resultados es la calidad ante todo. No se trata de que porque es dieta flexible desayuno menudo como carnitas, seno hamburguesas, desayuno, este, que te gusta, hot cakes con muchísima, muchísima mantequilla, este, como pizza y seno hamburguesa aunque cumple a mis macronutrientes a final de cuentas o consumo puras galletas procesadas, o sea, a final de cuentas la calidad da un mayor, un mayor, este, una mayor aceleración en el objetivo, ¿sale? No se trata de comer basura, se trata de seleccionar entre infinidad de ingredientes que cumplan tu nivel calórico. ¿Qué quiere decir? Como tú generas tu propio menú y es dieta flexible, pues que no sea una dieta monótona que te diga pues tienes que desayunar salmón, comer atún y cenar filete de tilapia, ¿no? ¿Qué tal que a mí no me gustan esos ingredientes? ¿Qué tal que a mí me gusta la rachera? Y con la rachera la selecciono como una de mis proteínas principales, la carne molida de res, el bistec de res, por ejemplo, que hay un, el bistec es súper versátil, no hay taquería, no hay comida mexicana, italiana, no hay comida, no hay restaurante japonés, chino, que no venda bistec. El bistec está en todos lados, entonces el bistec es una súper proteína, el tema de que el bistec en las dietas nutricionales normal convencionales casi no lo prescriben, no tengo idea por qué, cuando realmente es de los ingredientes de proteínas más versátiles, no siempre es el atún, el salmón y la terapia, claro que los pescados ofrecen unas bondades mejores en cuestión de mejor calidad de ácidos grasos, de ácidos grasos omega 3 y demás, que en los pescados están presentes y en las carnes no, en las carnes rojas, luego las carnes rojas tienen un tema hormonal, digo no quiero abundar mucho en ese tema, pero a final de cuentas si lo que estoy consumiendo el ingrediente es natural, está bien cocinado, no es procesado y cumple con mi balance energético, por eso se llama dieta flexible, que me pusieron arroz y yo en vez de arroz quiero cumplir mis carbohidratos con tortilla, se vale, tortilla de maíz, también tremendo carbohidrato, oye es que me pusieron aguacate y en vez de aguacate quiero cumplir mis grasas a lo mejor con aceitunas o los quiero cumplir con queso asadero, con queso fresco, que el queso fresco es una chulada, por eso el queso fresco realmente aparte es de los quesos que pues más rápido caducan, ¿por qué? porque es de los de las de mejor calidad, los más naturales se podría decir, que al final de cuentas es un procesado, sí, pero siendo queso fresco yo no le veo ningún problema siempre y cuando cumpla que la cantidad de queso que hay a lo mejor en tu comida y en tu cena ajuste tus grasas, entonces la dieta flexible quiere decir que yo puedo seleccionar qué ingredientes, no quiere decir que yo tengo que seleccionar ingredientes de mala calidad, no quiere decir que la haga de pingüinos, de gancitos, de donuts, crispy cream y de nieve y de pizza, porque eso es lo que se confunde, no, dieta flexible esa no funciona porque pues comes pura chatarra, no, bueno, pues si la quieres hacer de chatarra, pues sí podrías, podrías hacerla de desayunar en un restaurante X, de comer en un McDonald's o de McDonald's o cenar, me suene muy gringo, o de cenar en un restaurante X también, por poner un nombre, entonces el tema es o de cenar este puro, este productos procesados, no, la calidad ante todo y no por ser flexible voy a comer pura chatarra, la gran ventaja de la dieta flexible que sí es que si dentro de tus comidas semanales incluyes un postrecito y ese postre en cuestión de carbohidratos y proteínas se ajusta a tus nutrientes si vas a ver resultados, esa es una gran bondad, perdón, que en las otras dietas nutricionales te prohíben, tú no puedes consumir una nieve a qué horas, no te puedes comer una dona a qué horas, fíjate Pepe, le digo, ¿qué crees? tengo este mes, tengo dos fiestas por semana infantiles de la prima que no sé qué, que salgo de vacaciones y entonces que como, pues digo que en la fiesta infantil o en la fiesta de la tía, de la tía Bertita, me invitaron a la fiesta, y yo, ¿qué crees? pues va en pastel, que no lo puedo comer, pues sí lo puedes comer, si en la dieta flexible lo calculas y todo y ves que en la cena te quitaste comida por ese pastelito y lo ajustas, pues te va a ir bien, en otra dieta pues no lo contabilizas y entonces pues te pegas con todo el pastel y vuelves a cenar pensando que estás cumpliendo aquí el nivel calórico de nutrientes y ahí es donde viene el problema, ¿sale? Yo por eso sugiero en una dieta flexible aplicar lo que le llamamos pues la regla de Pareto o la regla del 80-20, si en tu semana el 80% de los ingredientes que están en tu dieta son ingredientes naturales, cocina, digo, comida real, cocina que, comida que tu abuelita cocinaría, así de sencillo, lentejas, haba, garbanzo, frijol, chayote, calabaza, brócoli, bistec de res, tacos, comida real, si eso es del 80% y un 20% de un procesadito, de una nievecita, de una donita, 80% de tu semana y 20% de tu semana está así, el éxito está garantizado, ese 20% no quiere decir que entonces el 20% sea desayuno, comida y cena del domingo, no, darle una variación, un postrecito el miércoles, un postrecito el viernes, un postrecito en la noche del sábado, un postrecito de repente el domingo que cumpla con que sea el 20% máximo de tu nutrición, un 80% más enfocado a la comida real, a los ingredientes reales y todo balanceado, la aceleración y la pérdida de peso y la mejora de la salud, de composición corporal y demás, evidentemente se va a dar, y el tema obviamente con la dieta flexible es la manipulación de los carbohidratos, el ciclado de carbohidratos que voy a hablar al final de este episodio, si no has escuchado de ciclado de carbohidratos, créeme, comprobadísimo, voy a explicar por qué el ciclado de carbohidratos es el máximo para acelerar o para mejorar tu metabolismo de una manera totalmente natural con la misma comida y si ya has escuchado de esto, ya lo has probado y lo has hecho bien, seguramente me vas a dar la razón, no le cambies, vamos a más música y regresamos atrás con José Luis Pérez, Pepe Pérez Pérez, tu servidor y tu coach de nutrición, ExaFit y la comunidad de Trablexible en el 104.1 de tu FM, no te vayas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en ExaFit y la comunidad de Trablexible hablando sobre el tema de la dieta flexible explicada a detalle y obviamente también desmitiendo algunos mitos de este tipo de dietas. Si apenas nos estás sintonizando en el 104.1 de tu FM te invito a que vayas en este momento a tu celular en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast y pongas en el buscador comunidad de Trablexible, te van a aparecer los episodios que estamos grabando en vivo constantemente y subiéndolos para que después puedas reproducirlos mientras corres, mientras haces ejercicio, mientras vas en el coche, en cualquier lugar, puedas reproducirlo, compartirlo y obviamente esta información de nutrición y de salud te sirve en algún momento también en el canal de YouTube, búscanos, nos puedes ver ahí en video para en caso de que quieras obviamente ver, ponerme cualquier comentario, dar like, te invito a que des like y te suscribas, si me estás viendo ahorita ya en YouTube, dale ahí suscribir, activa la campanita para que te notifique de los nuevos episodios que estamos subiendo de la comunidad de Trablexible y de Exafit, ¿sale? Ahora, ya te dije que en la dieta flexible es importante entender la calidad, la calidad ante todo. hay tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas y evidentemente hay un cuarto que entra mucho en juego que no se le considera como tal, pero yo sí lo considero como un macronutriente que es el alcohol. Al final de cuentas el alcohol se convierte en un tipo de carbohidrato, en glucógeno, en azúcar, pero al final de cuentas hay que considerar que es un cuarto macronutriente y que está muy presente en nuestras vidas, eventos sociales y demás. Entonces también tenemos que aprender a controlarlo porque puede ser que tenga la nutrición totalmente balanceada pero también está muy presente el alcohol y al final de cuentas si es demasiado va a detener el avance por el tema hormonal y evidentemente por el exceso calórico y el exceso de glucógeno que puede generar este tipo de ingredientes. ¿Sale? Entonces, ahora, hablando de carbohidratos, grasas y proteínas en una dieta flexible hay de carbohidratos a carbohidratos. ¿Sale? No es lo mismo o no va a ser la misma función metabólica hablando sobre el pico de insulina que producen los nutrientes. ¿Sale? Los tres macronutrientes producen un pico de insulina y el pico de insulina que produce tu páncreas cuando tú comes la hormona principal la principal este activadora o generadora del metabolismo en un ser humano es la insulina. Hablando del tema metabólico hay muchas otras hormonas que que influyen la letina la grelina este hay muchas otras hormonas pero la principal este protagonista es la insulina. cuando tú comes tu cuerpo inmediatamente manda unas señales al páncreas para que genere insulina para hacer que lo que come se metabolice se convierta en azúcar y entonces se vaya a las a las mitocondrias a las células se guarde en el hígado se guarde en el páncreas se guarde en el tejido en los músculos y el excedente que va en el torrente sanguíneo ver si lo almacena como grasa o lo quema la insulina es la que hace ese factor pero ¿cuál es el tema? tanto un exceso de insulina como una muy baja de insulina pues produce alteraciones en la salud ya sabemos la diabetes la diabetes tipo 2 que es la más común y que realmente es una pandemia actual y este y entonces el tema es ¿cómo hago que mi insulina no mejore constantemente y se regule? lo que la desequilibra la que la desequilibra perdón es la comida chatarra los carbohidratos simples pero no los provenientes de la fruta porque ellos me dicen no pues entonces no como fruta no créeme que la fruta tu cuerpo lo va a procesar de una manera correcta al final de cuentas hay de carbohidratos a carbohidratos por eso es importante no te va a afectar el carbohidrato simple del plátano igual que el carbohidrato simple de una dona ultra procesada no te va a procesar no te va a hacer el mismo efecto metabólico este el carbohidrato por ejemplo del arroz integral contra los carbohidratos del azúcar de un gancito no te va a hacer el mismo efecto metabólico los carbohidratos del brócoli que también es un carbohidrato el azúcar que al final de cuentas tu cuerpo se va a producir en azúcar cuando ya lo procese contra este lo que tú comas por ejemplo de unas palomitas de maíz por ponerte un ejemplo entonces hay de carbohidratos a carbohidratos y la calidad tu cuerpo lo metaboliza de manera diferente para algo mejor produce menos pico de insulina para algo más más procesado y eso más rico en azúcar pum tu cuerpo o de mayor este índice glucémico o glicémico como se le dice tu cuerpo produce una mayor cantidad de insulina que al final produce que tu metabolismo cada vez constantemente que lo estás haciendo produzca efectos metabólicos que te dañan a la salud y después producen el sobrepeso la obesidad los michelines las lentitas hay de grasas a grasas de hecho las grasas de los carbohidratos grasas y proteínas los que menos producen efecto metabólico o efecto hormonal de insulina son las grasas las proteínas también hacen un efecto metabólico en la insulina aunque hay personas que no hay muchísimos que dicen que no hay muchísimos estudios que demuestran que la proteína también produce un efecto metabólico de insulina entonces ¿qué sucede? ahorita que está muy de moda las dietas altísimas en proteína si el exceso de proteína que tú consumes o lo que tú consumes es un exceso de proteína al final de cuentas tu cuerpo con la insulina ese exceso de proteína que tu cuerpo no utilice lo va a convertir en glucógeno lo va a almacenar y volvemos a lo mismo al haber un excedente de azúcar en la sangre tu cuerpo sigue produciendo insulina y después viene un efecto de sobrepeso porque al final de cuentas lo convierte en grasa lo almacena en el tejido adiposo si ya no cabe lo almacena en el hígado viene el hígado graso y otros efectos obviamente ahí para la salud entonces la recomendación la calidad entre todo no se ocupa ser un genio no es lo mismo la calidad de un bistec asado a de un bistec que esté ya procesado y comprado y congelado y que ya viene con muchísimas alteraciones de cocina no es lo mismo un bistec o una carne o un pescado que está sumergido en aceite que le dañas obviamente la cuestión de la composición biológica del alimento a comerlo en una plancha o simplemente al grill asado es mucho mejor en las grasas no es lo mismo la calidad de las grasas del aguacate que la calidad de las grasas de un queso super procesado de un queso amarillo por ponerse un ejemplo que son de malísima calidad no es lo mismo la grasa de la aceituna la grasa de la almendra que es de muy buena calidad contra la grasa que viene en las salchichas o en los embutidos o en el chorizo o en la chistorra hay de grasas a grasas y tu efecto metabólico que hace en el cuerpo es lo que yo hacer dieta flexible con chistorra con tortilla frita y con carne que está ultraprocesada no me va aunque estuviera balanceada en los macronutrientes no me va a producir la velocidad en la pérdida de peso y la mejora de la salud que se lo hiciera con productos más limpios obviamente con productos más sanos que al final de cuentas no se trata como insisto de que sea una dieta monótono y insípida porque luego luego dicen dieta pues lechuga y atún no puedes comer lo que sea ya te dije dieta flexible tú generas tu propio menú pero seleccionar la calidad de los ingredientes y que sea comida real te va a dar obviamente mayores resultados en los restaurantes tengo muchas personas que dicen es que los restaurantes me cuesta mucho salgo muchísimo los restaurantes siempre venden muchísima comida buena de comida mexicana pues una una tan pequeña pues tal grill con arroz no lo pidas con las enchiladas porque insisto ya las enchiladas el adobo todo frito y sumergido en aceite ya no con arroz guacamole y una tan pequeña tiene los tres macronutrientes de una manera maravillosa hablando de una comida mexicana comida japonesa pues un arroz gohan con un poquito de queso filadelfia o de aguacate como grasa y el salmón o el atún de sashimi o inclusive también venden bistec asado pollo asado en la comida china siempre hay opciones la única manera de aprenderlo a hacer es con un correcto control de macronutrientes una buena aplicación y obviamente un coach que te puede enseñar a hacerlo y eso lo hacemos nosotros en pocket coach nutrition te invito a que descargues la aplicación búscala para android iphone pocket coach entrenador de bolsillo descárgala y ahí te damos 7 días gratis para que pruebes el programa y obviamente veas y cambies tu alimentación la calidad lo es todo hay de carbohidratos a carbohidratos vas a grasas proteínas a proteínas mientras mayor calidad haya y si está balanceado en carbohidratos grasas y proteínas de tu objetivo obviamente te va a ir de maravilla siguiente cápsula vamos vamos a hablar del cicado de carbohidratos te voy a explicar que es y como eso es lo que hace toda la magia y la única manera de hacerla es con dieta flexible vamos a más música regresamos no le cambies 104.1 de tu FM en vivo con tu servidor de tu coach Pepe Les Pérez y la comunidad de tu flexible vamos a música y regresamos que tal como estas seguimos en exa fit en el 104.1 de tu FM en vivo en exa con tu servidor de tu coach Pepe Les Pérez y la comunidad de tu flexible hablando sobre el tema de la dieta flexible analizada y desmintiendo algunos mitos que tiene este tipo de dieta no se trata de comer no más comida chatarra y basura y perder peso de manera maravillosa ya te expliqué en las primeras cápsulas que se requiere una aplicación de control de macronutrientes y que alguien te enseñe a usarla una aplicación de control de macronutrientes por el hecho de descargarlo y tener el celular pues no va a ser que pierda peso tengo que usarla es como lo que les digo yo mucho en Pocket Coach no se trata de que tengo un cuchillo y ya por eso soy taquero tengo un martillo y por eso soy carpintero tengo una pala por eso soy albañil no hay que saber usar la herramienta y esa herramienta que es la aplicación tienes que saberla usar y tienes que obviamente saberte programar en todas si has usado aplicaciones de control de macronutrientes sabes que tú tienes que poner tu objetivo calorías porcentajes de carbohidratos de grasas en Pocket Coach nosotros los coaches programamos a los usuarios con un ciclado de carbohidratos que es un programa que ya está preestablecido que te voy a explicar que es pero si no usas Pocket Coach y usas otra aplicación la que sea que uses que hay unas aplicaciones muy buenas que el problema de esas aplicaciones es que como no lo revisan nadie es hágalo usted mismo puede ser que estés usando mal la información nutrimental pensando que consumes por ejemplo poniendo la cantidad de carbohidratos de una avena y esa avena que tú estás considerando en la aplicación es cocida y tú la pesas está en crudo cambian los valores nutricionales acá en Pocket lo revisamos pero hablando del tema de ciclado de carbohidratos que es la máxima ¿qué es Pepe? ciclar carbohidratos está demostrado que hay tres tipos de genéticas para obviamente para la cuestión morfológica de peso hay personas que son delgadas que a pesar de que comen mucho siempre son delgadas hay personas que con poquito que comen engordan hay personas que pueden comer y mantenerse siempre en un peso en un peso normal son somatotipos entonces ¿cuál es el tema? que para hay personas que procesan muy bien los carbohidratos hay personas que no los procesan tan bien hay personas que procesan muy bien las grasas hay personas que no las procesan muy bien tiene que ver primero con el tema genético segundo tiene que ver con el tema de qué tan dañado o qué tan bien funciona el metabolismo de dicha persona para tener obviamente una realidad de cómo está funcionando tu metabolismo pues habría que hacerte pruebas de laboratorio de índice glucémico de nivel de la hormona de leptina de glilina de insulina para poder ver y hacerlo antes en ayunas y después de una carga de carbohidratos para poder ver cómo se comporta tu cuerpo y poder ver tu metabolismo como está habría que hacerte otros estudios para ver qué tipo de genética tienes no hay necesidad de tanto ¿por qué? porque el ciclado de carbohidratos lo que hace es que vas a tener días más altos de carbohidratos donde las grasas y las proteínas bajan luego días moderados o bajos de carbohidratos donde las grasas y las proteínas suben ¿qué quiere decir? que estás jugando constantemente dentro de la misma semana y luego progresivamente todas las demás semanas días o semanas más bajas de cargos luego semanas más altas luego semanas más bajas junto con el ciclado dentro de las mismas semanas y esto produce un efecto metabólico buenísimo ¿por qué? primero enseña a tu cuerpo a regular las hormonas que obviamente que trabajan en tu metabolismo segunda la fuerza le pegas a lo que le va a funcionar a tu genética entonces por eso el ciclado de carbohidratos está avalado y demostrado que a cualquier tipo de genética y a cualquier tipo de metabolismo lo regula lo mejora y obviamente hace grandes efectos en el organismo pero ¿cuál es el tema? como lo dije en la primera cápsula sin una aplicación pues ¿cómo te puedo yo programar cuántos carbohidratos debes de comer hoy? si te hago una lista de que consumieras lunes, martes, miércoles 1, 1, 2, 5, 10, 15, 20 del mes en algún momento del mes o de la semana te vas a salir del programa porque como lo decía yo antes puede ser que no lo puedas cumplir por efectos sociales o porque trabajo o lo que quieras con la aplicación al capturar y saber cómo te toca tu día pues ya sabes que si hoy es bajo en carbohidratos pues obviamente no vas a consumir mucha tortilla y arroz si ya sabes que es muy alto en carbohidratos pues obviamente le vas a bajar al aguacate y vas a comer más tortilla y si van los tacos con doble tortilla en un día bajo en carbohidratos pues a lo mejor pido dos tortillas y la carne en el plato eso lo aprendes ciclando carbohidratos y haciéndolo de una manera programada sabiendo qué es lo que estás consumiendo y sabiendo qué es lo que quiero comer para eso sirve una aplicación de control de macronutrientes pero en las aplicaciones de ágalo usted mismo tendrías que tener un programa ya preestablecido saber ciclar carbohidratos saber ciclar calorías porque dentro de aparte de ciclarte carbohidratos grasas y proteínas también te ciclo de repente semanas donde el nivel calórico es más alto luego semanas donde el nivel calórico es más bajo tengo personas en Poquetus de repente me dicen oye Pepe Pérez yo la semana pasada estaba comiendo 1800 calorías hoy me traes con 1600 de repente me subes a 2000 de repente me bajas a 1500 hay días que inclusive comes 200 calorías más que el día anterior ¿por qué Pepe? porque estamos haciendo un programa preestablecido que va a hacer que tu metabolismo se acelere y que tu nutrición obviamente mejore y al ser dieta flexible tú seleccionas si los ingredientes son palio o sea totalmente cero procesados o si son ingredientes que de repente tengan una cosita que otra procesada si de repente también quiero seleccionar un gustito pues si se caben los nutrientes y como te dije si el 80% de tus comidas es saludable son comidas ingredientes reales comida real y un 20% de un gustito y lo ajustas a tu día de macronutrientes como te toca pues vas a ver resultados eso es el ciclado de carbohidratos por eso el ciclado de carbohidratos funciona por eso el ciclado de carbohidratos mejora la salud mejora los triglicéridos mejora el colesterol mejora obviamente el comportamiento de la insulina ya sea que tenga resistencia a la insulina o que aparte o que la insulina o sea haga lo contrario de la resistencia que tu cuerpo luego la asimile que sucede esto va a dar regulación a tu metabolismo el tema es que no es como las otras cosas que venden en el mercado que quemadores que tonificadores que gelecitos que laxantes que hacen un efecto inmediato te tomas un laxante al día siguiente pesas 3 kilos ya perdí peso pues perdiste peso porque perdiste materia fecal no es que hayas perdido grasa el tema con el ciclado de carbohidratos es que si lo haces por salud y lo vas haciendo constantemente vas a ir perdiendo por semana 350-500 gramos de grasa al final del mes pues son 2 kilitos de grasa que no van a regresar porque estás trabajando de una manera metódica bien hecha bien programada bien establecida con el ciclado de carbohidratos y con una nutrición que como es flexible y tu seleccionas los ingredientes pues es una belleza porque hay personas que inclusive te dan tu dieta y oye pues es que que crees yo no tengo para comprar salmón ni tengo para comprar de esas totopos horneados sanísimos que son muy caros por ponerte un ejemplo pues yo soy más de galleta salada y de tortilla de maíz y bistec o sea como es flexible y como te digo que tú haces tu propio menú también decides que tan económico que tan caro lo quieres hacer que tan platillos gariboleados de 10 15 ingredientes o platillos de 3 ingredientes quieres hacer tú decides por eso la bondad de la dieta flexible que si cumple con un buen programa una buena aplicación que te ayude que los nutrientes ingredientes que están puestos que la tortilla tenga exactamente esa cantidad de carbohidratos y proteínas que tiene porque te digo que las otras aplicaciones que no las revisa nadie ahí pones un tortilla y te aparecen 3000 tortillas para saber cuando no sabes de nutrición cuál es el valor biológico real del ingrediente capaz de que estás trabajando en una aplicación con ingredientes que tienen mala información nutrimental tú piensas que tu cuerpo entra en 1500 calorías y en realidad entran 3000 o en realidad entran 1000 ni sufres de hambre o te pasas por eso se requiere una buena aplicación un buen coaching que te enseñen hacerlo correctamente que la calidad de los ingredientes sea prioridad cuando menos de un 80% de lo que estás comiendo y si con un buen programa de ciclado de carbohidratos lo logras los resultados están garantizados o sea esto es a grandes rasgos la dieta flexible y en la dieta flexible también aplica que podrías hacerte programarte algo tipo casi keto o bajo en grasas o bajo en carbohidratos o este con ingredientes palio o ingredientes lacto o vegetarianos o ingredientes vegetarianos porque al final de cuentas tú decides que fíjate que yo no quiero comer nada de carnes de animales de cuatro patas o sea yo máximo aves y pescados como es flexible con la aplicación tú seleccionas tus propios ingredientes y evidentemente si también vas bajando y dejas para de vez en cuando las carnes rojas y te enfocas más en carnes de aves y en carnes obviamente de pescados oye del huevo pues te va a ir muy bien porque al final de cuentas estás seleccionando una mejor calidad la calidad de las proteínas de la grasa y de los carbohidratos si influye y da una mayor velocidad tanto para la salud como para el abdomen y para perder grasa en tu cuerpo ¿sale? espero este podcast te haya gustado mucho te invito a que nos sigas en Instagram tu servidor y tu coach José Luis Pérez Pepeles Pérez búscame arroba es pepeles de pepeluis arroba pepeles y un bajo perez en Instagram déjame comentarios sígueme por favor comunidad de Tera Flexible goglealo estamos en www.comunidad dieteraflexible.com estamos en Instagram estamos en Facebook como comunidad de Tera Flexible o busca también nuestra aplicación y nuestro programa líder en México de nutrición porque pues simplemente descargas la aplicación y tienes a tu coach a tu nutriólogo imagínate tener a tu nutriólogo en todo momento en tu celular con un chat interno con un diario de alimentación con un control de ejercicios control de sueño control de hidratación control de y estadísticas de semana a semana tu peso y viendo que sus objetivos se estén cumpliendo eso es Pocket Coach Nutrition tenemos una aplicación premium una versión premium una versión light que es toda la aplicación pero si coach y para que lo hagas también si quieres hacerlo tú mismo pero con una mejor aplicación o la versión gratuita para que no tengas que visitar a Nutrilogos nunca más gratis totalmente gratis estas son las tres versiones para ti de Pocket Coach para Android para iPhone búscalo en Play Store en App Store ponle Pocket Coach separado Pocket espacio Coach en inglés entrenador de bolsillo googlealo pon Pocket Coach entrenador de bolsillo pon Pocket Coach googlealo te va a aparecer la página que también es www.pocketcoach.fit no es .com es .fit F-I-T y ahí viene un explorador para que conozcas la aplicación los precios quienes son los coaches casos de éxito blog con muchísima información que subimos de nutrición también para que lo puedas ver en la página de Pocket Coach o redes sociales Instagram, Facebook busca Pocket Coach yo te invito a que descargues la aplicación en este momento de tu celular si no la tienes y obviamente pruebes el mejor programa de nutrición que está en el mercado muchas gracias por haberme escuchado Dios te bendiga quédate con más música ya sabes que estamos en vivo de sábados de 7 a 9 en la mañana cápsulas de nutrición con tu servidor y música buenísima para que estés donde estés siempre estés con la mejor estación EXA 104.1 de tu FM en vivo te mando un saludo y nos vemos en la próxima suerte ¡Gracias!